Leones de las cavernas cazan a su presa, herida. Un mundo de unos 30.000 años de antigüedad, con lanudos rinocerontes, bisontes y caballos salvajes, decora la cueva de Chauvet. Hasta ahora la visión de estas valiosas imágenes en el sur de Francia estaba reservada a los científicos. Ahora se ha hecho una copia exacta de la caverna para que cualquier persona pueda acceder a ellas. Es increíble lo bien hecha que está. Se tiene la impresión de estar en una cueva de verdad. Es como sumergirse en el pasado. Es algo excepcional. Y además, uno se hace una idea de cómo vivían las personas en aquella época. Aquí hay tanta humedad como en una gruta. Esta cueva artificial costó 55 millones de euros. Todo tenía que ser lo más realista posible, incluso el olor. Por eso, para el proyecto se contó desde el principio con expertos conocedores de la cueva original. Como la arqueóloga Valérie Molle. Es la mayor reproducción del mundo. Y todo lo que se ve aquí, las pinturas, los huesos, son una copia exacta. Así que estamos prácticamente en la gruta original. Solo su nombre es nuevo. Cueva de Pont d'Arc. Hace referencia a un puente que hay cerca de la localidad de Valon-Pont d'Arc, en cuyos alrededores está la cueva artificial, en el departamento de Ardèche. En 1994 fue descubierta por tres investigadores aficionados. Le pusieron el nombre de Jean-Marie Chauvet para honrar a la directora de la expedición. Su entrada quedó cerrada herméticamente durante miles de años por unas rocas caídas. Por eso, los dibujos se conservaron en su interior. Más de 400 imágenes de animales. Son unas de las pinturas más antiguas del mundo. Para proteger a estos valiosos dibujos, bloquearon la cueva. Hoy sabemos que la presencia de visitantes puede cambiar el clima de una cueva. Por ejemplo, los cristales crecen más rápido en las paredes. O el moho destruye las imágenes para siempre. ¿Cómo hacer entonces que la humanidad participase de esta maravilla? En 2010, el director alemán, Werner Herzog, fue el primer cineasta que obtuvo permiso para visitar la cueva y rodar en su interior. Todo bajo estrictas condiciones. Un pequeño equipo y poco tiempo para grabar. Voy a llevar también una lámpara. Son las 3 y 5, tenemos una hora. Herzog logró crear un documental en 3D para reflejar con viveza la estructura de los frescos de la cueva. Fue la primera reproducción de la cueva de Chauvet para el público general. El segundo intento fue la réplica de la cueva. Para su construcción se realizó una medición digital del original, reproduciéndolo capa por capa en una estructura circular. Con 3.000 metros cuadrados, la copia no es ni la mitad de grande que la cueva de Chauvet, pero contiene sus principales pinturas. Los artistas emplearon las mismas técnicas de dibujo usadas en la Edad de Piedra. Sílex, carbón y grabados. El director de la obra, Michel Clemont, afirma que fue el mayor desafío de su vida. Las dudas nunca dejaron de acompañarnos. Como cuando pusimos las primeras esculturas en el pabellón y se veían como perdidas en un espacio tan grande. Solo hasta que la cueva comenzó a tomar forma fue que dijimos, sí, vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. Y lo consiguieron. Lo primero fue convencer a visitantes cualificados. Isabel y Rudi Gammardet dirigen un albergue cerca de Vallon-Pont-Dag. Es una buena alternativa para los turistas. La región de Ardèche es conocida entre los amantes de la naturaleza. Ahora cuenta además con un lugar cultural muy significativo. La empresa gestora cuenta hasta con 400.000 visitas al año. Por 13 euros cualquier aficionado a la edad de piedra podrá disfrutar de un viaje al pasado.